En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio. Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Ahora sí. No, ahora sí. Sí, señor, aquí estamos. Esto es Gente que Emprende, curando un detallito que teníamos por ahí. Bienvenidos a este podcast, a este video podcast que transmitimos simultáneamente por el canal de YouTube de la Cámara Venezolana Americana de Comercio y que además también lo transmitimos por mi cuenta de LinkedIn. Lo estamos transmitiendo en vivo. Tenemos un ruedito por ahí que ojalá podamos solventar. Vamos a ver si lo corremos un momentico por aquí. Esto está en vivo. Así que no se preocupen. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí estamos. Hoy es un, bueno, un encuentro muy especial porque nos vamos, hoy vamos a conversar con el concejal de la ciudad de Doral, Rafael Piñeiro, quien ya está conectado y queremos darle las gracias por abrir un espacio en su agenda. Hoy hay consejo a las 11 de la mañana y pues él vino y abrió un espacio rápidamente en una agenda que está bien complicada porque también comienza la campaña electoral. Ellos están por ciclos de dos años. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes y lo voy a poner en pantalla justamente ahora, que es nuestro newsletter antes de entrar a conversar con Rafael, ¿no? Para que ustedes estén al tanto de cuál es la programación. Entre otras cosas, esta semana tenemos el encuentro con República Dominicana, con la Cámara de República Dominicana como parte de nuestro encuentro. Pero fíjense ustedes, ahí está el newsletter. Si usted lo recibe, va a encontrar esto que también le estoy mostrando en pantalla para las personas que nos están viendo por los canales de streaming. Para los que nos están escuchando, pues usted se suscribe a la venezolanchamber.org y puede recibir el newsletter completamente gratis con información que tiene que ver con sus negocios. Por ejemplo, está este encuentro que vamos a tener con Cadobén, que es la Cámara Dominicana-Venezolana este jueves aquí en la ciudad de Miami. República Dominicana, oportunidad para invertir y crecer. Ahí también estará nuestro concejal Rafael Piñeiro. Ese día, ese desayuno, es un desayuno networking que vamos a tener. Y ahí están los detalles, están los invitados. Ahí está Luis Meneses, que es el presidente de Cadobén. Va a estar Alejandro Grisanti también. Va a estar el representante de ProDominicana, de inversiones de ProDominicana. También la Cámara está en este momento en un periodo de elecciones. Entonces también tenemos ocho candidatos para cubrir cuatro puestos que se desocupan en la junta directiva, en la mesa de junta directiva. Y pues usted todavía está a tiempo de votar. Creo que nos queda como una semana para tener la posibilidad de votar por el candidato de su preferencia. Hay ocho candidatos, todos muy bien capacitados y con muy buenas energías y con muy buenos planteamientos. Y usted tiene que decidir por cuatro, que es lo que nosotros necesitamos en la mesa de la junta directiva. Un día después de que termine ese periodo de elecciones, de votaciones en este caso, viene la Asamblea General de Miembros de la Venezuelan Chamber. Esto va a ser un encuentro que también vamos a tener, además, para la rendición de cuentas. Decir en qué se han invertido los ingresos de la Cámara durante los últimos doce meses, cuáles son nuestros proyectos para los próximos doce meses. Y así seguir avanzando y seguir llevando, bueno, los mejores servicios a nuestros afiliados. El webinar Buenos Modales Mejores Negocios es hoy, esta tarde, a las siete, a las siete, esta noche a las siete. Lo que pasa es que aquí, como ya el sol está cayendo como a las ocho y tanto, uno dice, bueno, a las siete de esta tarde, vamos a tener este webinar que presenta Lucía Tobar. También está un evento que presenta la Fundación de Carlos Jiménez, de Carlitos Jiménez, que se llama una Fundación Todo por los Niños. La Fundación Todo por los Niños, un encuentro con ellas. Es un evento que ha preparado para el 13, jueves 13 de junio. Y ojalá podamos tenerlo aquí para que nos cuente un poquito, como todos los años, además. La gran rifa de Fe y Alegría 2024, Aprende a Cocinar con los Expertos, es otra de las actividades que promueve la Cámara Venezolana Americana. Y además, miren, si usted se afilia a la Cámara, dependiendo de su afiliación, también su loguito podría estar aquí. Entre todos estos logos que son las empresas que creen, empresas, fundaciones, medios que creen y apuestan por la comunidad de negocios venezolana. Y a través de la comunidad de negocios venezolana, bueno, a través de eso también se conecta con la gente. Ya vamos a entrar entonces con nuestro invitado Rafael Piñeiro. Pero antes, a mí me gustaría compartir con ustedes esta pequeña introducción acerca de la ciudad de Doral. La ciudad de Doral, en Miami, ha experimentado un crecimiento económico significativo en los últimos años. Algunos indicadores de este crecimiento son Aumento de la población Doral ha experimentado un rápido crecimiento de la población en la última década. La población de la ciudad creció un 49%. Este crecimiento se debe principalmente a la inmigración, tanto de personas de otros países, como de otras partes de los Estados Unidos. El desarrollo empresarial Doral se ha convertido en un importante centro de negocios para el sur de la Florida. La ciudad alberga a una gran cantidad de empresas, incluidas muchas multinacionales. En los últimos años, se han construido varios nuevos desarrollos comerciales en Doral, como el Doral Business District y el Century Town Center. El valor de las propiedades en Doral ha aumentado considerablemente en los últimos años. Este aumento del valor de las propiedades se debe a la fuerte demanda de la vivienda en la ciudad. Doral tiene una ubicación estratégica cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y de las principales autopistas. Esto hace que la ciudad sea un lugar atractivo para las empresas y los residentes. Además, tiene una tasa de impuestos relativamente baja, lo que la convierte en un lugar atractivo para las empresas. También tiene algunas de las mejores escuelas públicas del estado de Florida. Esto hace que la ciudad sea un lugar atractivo para las familias. Se espera que el crecimiento económico de Doral continúe en los próximos años. La ciudad está bien posicionada para el crecimiento gracias a su ubicación y su fuerza laboral calificada. Ya está con nosotros Rafael Piñeiro, el concejal Rafael Piñeiro, que ya está ahí conectado. Rafael, bienvenido a el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Gente que emprende. Qué bueno tenerte aquí y poder conversar sobre la ciudad, sobre todo enfocado en materia económica y en materia de negocios, Rafael. Un poco que eso es lo que nos ayuda, lo que nos trae, lo que nos mueve en la Cámara para incentivar a nuestros afiliados y a los empresarios que se relacionan con la Cámara a tener la posibilidad de conectarse con la ciudad. Doral tiene una particularidad. Hay gente que dice que la ama, entre los que me cuento, y hay gente que dice que la odia. Entonces, bueno, tiene esa posibilidad. Bienvenido. Gracias, gracias, Frank. Bueno, un placer compartir contigo esta mañana. Así que, como tú lo dices, hay personas, yo pienso que la mayoría la queremos a la ciudad. La mayoría entendemos lo importante que representa Doral hoy día en todo lo que es el sur de la Florida, en todo sentido, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educacional, la diversidad que nos representa. Así que, sin duda alguna, Doral sigue siendo una, en mi humilde opinión, una ciudad modelo que sí le falta porque es como toda ciudad en crecimiento. Son 20 años de historia solamente. Tenemos mucho trabajo todavía que hacer, pero sí se han logrado cosas muy positivas y eso obviamente lo demuestran las cifras, ¿no? Claro, la presentación hablaba de cómo ha venido creciendo la ciudad en los últimos 20 años, como tú decías, o sea, 20 años de ciudad. Y hemos visto un desarrollo inmobiliario importante, un desarrollo comercial importante. Ahora estamos viendo un desarrollo social importante a través de la cantidad de parques o el Central Park, que ahora ya está, ya uno pasa por la 87 avenida y ya se asoma así un ratito en una luz roja y ya tiene cara, ya tiene forma, ya están las palmeras. Sí, ya las palmeras están sembradas y todo eso. Entonces, todos estos elementos, como decía la presentación, han hecho de Doral una ciudad muy atractiva, además de su puesto, su ubicación geográfica, lo cerca que está el aeropuerto. Y eso hace que, lógicamente, se cotice. Y probablemente la molestia de mucha gente es que quisieran vivir en Doral, pero a lo mejor no alcanzan a vivir a Doral porque Doral se ha cotizado mucho en los últimos años, ¿no? Sí, mire, incluso hace ya dos semanas recibimos el reporte del FIU, que hace un estudio usualmente de la ciudad a nivel económico, a nivel de desarrollo, y eso lo demuestran esas cifras. Mira, después de la ciudad o la zona turística, que usualmente es tradicional, la parte de la playa, la ciudad del Doral a nivel hoteleros es la que tiene el segundo lugar de más alto índice de ocupación en todo el condado de Miami-Dade. Eso es por la cercanía con el aeropuerto, la cercanía que obviamente tienes con los lugares donde los turistas usualmente vienen, y porque Doral te brinda toda esa facilidad de ubicación, si quieres ir a comer donde quieras comer. Ya estamos hablando de más de 400 restaurantes en la ciudad. Estamos hablando de que ya no solamente es una ciudad dormitorio, es una ciudad donde tienes lugares donde puedes ir a comer, donde puedes llevar a los niños. Sigue siendo una ciudad familiar, principalmente. Estamos hablando ya de más de 40 hoteles en la ciudad. Estamos hablando de más de 2.500 empresas de logística. Estamos hablando ya de 200 multinacionales que hacen vida en la ciudad. O sea que ya Doral es, sin duda alguna, esa ciudad cuando hablamos de la mezcla o el mix de industrial, comercial y residencial, que es hacia donde muchas de las ciudades en los Estados Unidos y acá en el estado de la Florida quieren irse hacia esa ruta porque es la que te crea el balance, Frank. Cuando hablamos de cifras de tráfico, que obviamente nos preocupa todo el tráfico y quisiéramos que mejore, pero estás hablando de que en el Doral a diario, según este reporte, tenemos casi 200.000 vehículos que transitan por la ciudad. La Doral es una ciudad de 85.000 residentes. Y cuando tú hablas de más de 200 o casi 200.000 vehículos que transitan por la ciudad a diario, eso te indica que obviamente es un motor económico, vienen por trabajo, vienen por disfrute. Estamos hablando en el Doral hay alrededor de ya 10 universidades también, entonces, o centros educativos de college, universidad. Entonces, eso te indica que Doral sigue siendo un destino importante para familias, sigue siendo un destino importante para aquellas personas que quieren emprender su negocio, porque un dato importante, o estamos hablando de la Cámara también, el Doral sigue manteniendo los impuestos más bajos en todo el condado de Miami-Dade a nivel empresarial. O sea, si usted quiere abrir su negocio en alguna ciudad dentro del condado de Miami-Dade, somos 34 ciudades. La ciudad del Doral mantiene los impuestos más bajos de todas las municipalidades del condado para que usted abra su negocio. Rafael, esa, bueno, ahorita nombraste lo del tráfico y eso es un tema importante, no de ahora, ha sido un tema importante desde hace algún tiempo. Bueno, porque es una ciudad que ha crecido rápidamente y cuando uno pasa por esas nuevas naves industriales o naves comerciales que se ven ya en la ciudad, que se están construyendo, uno dice, caramba, o complejos habitacionales nuevos, uno dice, ¿y dónde nos vamos a meter? ¿Y cómo vamos a circular? Si ya el tráfico es complicado, si se incorporan más negocios, si se incorporan más viviendas, o sea, tememos que vamos a colapsar en algún momento. Eso llama a otras necesidades de movilidad. Entonces ahora vemos cada vez más patinetas eléctricas rodando por nuestras calles, de repente sin ningún tipo de control o scooters, motos pequeñas que también andan y se meten entre los carros y tú dices, te confieso que a mí me da mucho, o sea, salgo con mucha precaución de cualquier estacionamiento, de cualquier shopping o de cualquier cosa porque he visto patinetas pasando a mucha velocidad por la acera, no por la calle, sino por la acera. Entonces uno dice, caramba, yo salgo, asomo la punta del carro y se clavan ahí y me meto en un problema, se me echa a perder el día. ¿Sabes? Entonces uno, esos nuevos problemas que traen las nuevas ciudades, las grandes ciudades, están apareciendo, como la seguridad también, que es otro punto importante a partir de que tenemos más centros nocturnos, ¿no? ¿Qué visión tienen con respecto a eso para los próximos años? Sí, mira, Fran, buen punto. Y es verdad, una de las preocupaciones sigue siendo el tráfico, obviamente, no solamente porque soy oficial electo, pero también porque vivo acá y lo sufro, ¿no? Lo que sí hay que recordar es que cuando hablamos de construcción y tráfico, primero que todo los lugares donde se construye son lugares privados. Entonces, obviamente, los dueños de esos lotes tienen el derecho a construir. Donde viene la parte de uno es en tratar de lograr lo que sea lo mejor para nosotros como residentes de la ciudad, manteniendo la calidad de vida de la ciudad, manteniendo una norma de construcción en la ciudad, porque no es que te pueden colocar una torre en el medio de la 97 avenida y la 41 calles de 20 pisos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que más, es lo que minimice ese impacto de tráfico? ¿Cómo se logra minimizar ese impacto de tráfico? Es, por ejemplo, se ha comprobado que el hecho de que haya residencia o unidades residenciales, mejor dicho, causa menos tráfico que si apruebas oficinas, por ejemplo, edificios de oficinas. Porque cuando tú ves la dinámica del tráfico en la ciudad, tienes las horas pico, las 9 de la mañana, cuando todo el mundo, 8 y media, 9 cuando todo el mundo está ingresando a los trabajos y obviamente hacia las 4 o 5 de la tarde, cuando todo el mundo está saliendo de los trabajos. Entonces, el tema de qué apruebas en un lugar cuando tienes que lidiar con un dueño de la propiedad que quiere construir, es justamente llegar a un punto intermedio donde la construcción sea algo que sea beneficioso para la ciudad, que mantenga la calidad de vida, que no cause más tráfico del que estamos viendo. Ahora, apartando ese tema de aprobaciones, ¿qué también estamos haciendo como ciudad? Bueno, obviamente tenemos el sistema interno de nosotros de transporte, que es el famoso trolley, donde se están incrementando las unidades en este ciclo fiscal que estaba transcurriendo, se incrementó el número de unidades, la aprobación de ese número de unidades, la construcción de nuevas paradas de buses, porque si queremos ofrecer o incentivar el transporte público, las paradas deberían ser paradas que son dignas, especialmente con este clima que vivimos acá en el sur de la Florida. Estamos hablando del sistema del freebie, que como lo sabes, está en la zona del downtown Doral, pero ahora se expandió a toda la ciudad para las personas de la tercera edad. O sea, toda persona mayor de 65 años en adelante que viva en la ciudad del Doral puede utilizar el servicio de freebie sin ningún costo durante la semana. Entonces, es ir moviéndonos a cada vez poder facilitar más transporte público. Tocaste el tema de los scooters. Se está buscando que cada vez incrementemos, no solamente la parte de educación ciudadana con el tema de los scooters, pero también, sobre todo, la concientización de los padres que le permiten a menores de edad manejar este tipo de transportes, que sí sabemos ayuda, obviamente, para que vayan al colegio. Hay jóvenes que trabajan también en la tarde y lo utilizan, adultos que lo utilizan también. Pero crear una educación, una campaña educativa y también de enforzamiento con la policía para que, obviamente, tiene que ser eventualmente no regulado de una manera, pero sí va a haber pólizas. Incluso está el condado de Miami-Dade trabajando actualmente de regulaciones de cómo puedes utilizar el escuro. Entonces, en esa área tenemos que también, obviamente, trabajar. Cuando tocas el tema del crecimiento y la seguridad, ¿qué sucede? Cuando ves la cifra del 2022 con el 2023, por ejemplo, el año pasado, tuvimos una reducción de casi el 12% en el índice de criminalidad en la ciudad. Es la reducción mayor en 20 años que hemos tenido como ciudad. Eso se debe a que hemos incrementado el número de oficiales de policía, porque seguridad pública tiene que ser la prioridad, a casi 30 oficiales nuevos de policía. Eso no indica que es suficiente. Tenemos que seguir agregando personal al departamento de policía. Tenemos que, obviamente, también se han creado unidades dentro del departamento que ayuda a ese crecimiento del oficial de policía a que siga creciendo dentro del departamento. Hay más presencia policial. Te doy un ejemplo. El año pasado, hasta el año pasado, estábamos hablando que en las noches solamente había alrededor de 7 oficiales de policía para toda la ciudad. Hoy estamos hablando de 18 oficiales de policía alrededor en las noches solamente. Entonces, hemos podido duplicar ese número. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Por eso, una de las prioridades para este nuevo año fiscal que comienza en octubre va a ser, de mi parte, que se siga incrementando el presupuesto para el departamento de policía seguir contratando personal. Y no solamente eso, Frank. Una de las cosas que voy a estar proponiendo es que tengamos el presupuesto necesario dentro del departamento de policía para crear la unidad antifraude de las asociaciones, de los condominios. De Doral, como tú bien lo sabes, casi el 90% de las comunidades son privadas. Tienen asociaciones, tienen condominios. Hay muchas irregularidades y muchas quejas de los residentes cuando hablamos de asociaciones y condominios. Nosotros tenemos una responsabilidad, pienso yo, como ciudad, de que si usted tiene una queja o una denuncia, vayas al departamento de policía, hagas la denuncia y se haga una investigación. Eso es algo que estaríamos trabajando a partir del mes de octubre. Excelente, Rafael. Me parece súper, además. Y quedó todo muy claro. Lo iba a comentar, porque también las cosas buenas hay que decirlas. O sea, nosotros como residentes del Doral hemos visto una mejora en el tema de seguridad considerable. Y hay eventos, como el que sucedió hace un mes aproximadamente, que son eventos aislados y con toda seguridad de gente que no vive en la ciudad, sino que, bueno, fortuitos. Es una cosa fortuita y eso pasa en esta ciudad y pasa en Washington y pasa en Caparnaúm, ¿no? Son eventos aislados que suceden y que, pues, eso escapa de la posibilidad o de cualquier política de seguridad que se haya implementado. Pero yo tengo que reconocer que la política de seguridad reciente es una de las mejores. Y ahorita los datos lo confirman, los datos que acabaste de darnos. O sea, eso se confirma. ¿Por qué tendría que venir un empresario o un residente a la ciudad de Doral? Por ahí está Leslie Simon, que ella quiere mudarse de aventura, por ejemplo. Y yo le he dicho, tu escenario natural debería ser la ciudad de Doral. Porque ella o está en aventura, o duerme en aventura, o se la pasa en el sur, o hace networking en la ciudad de Doral. Entonces yo le digo, pero tu ciudad natural debería ser Doral. Múdate para el Doral. ¿Por qué ella debería venirse para el Doral? Pero y la necesitamos en Doral también. Es porque... Además. Además, además. Mira, Doral es muy único. Estamos hablando ya de más de 30 nacionalidades que hacen vida en la ciudad. Entonces, sin duda alguna, la convierte en la ciudad más diversa del sur de la Florida. Estamos hablando del profesionalismo que hay en la ciudad de Doral. Cuando tú ves los... Hablando de números, porque hay que hablar de números, el nivel profesional educacional de los residentes, de los que escogen vivir en la ciudad de Doral, en su mayoría son profesionales. En su mayoría son personas que tienen un nivel educacional bastante interesante. Traen a sus familias. Doral sigue siendo una ciudad familiar. Doral sigue siendo a nivel empresarial, como lo acabas de decir y lo mencioné anteriormente. Tiene los impuestos más bajos de todo el condado, de todo el condado, lo que lo hace atractivo, porque obviamente te estás ahorrando en tus impuestos anuales como empresario. Ahora, cuando tienes esa combinación, que es lo que he visto en el crecimiento del Doral, que cada vez más personas apuestan para su emprendimiento, porque el emprender en Doral te facilita también lo que tienes alrededor a que tu negocio sea exitoso. La cámara de comercio, por ejemplo, la que ustedes representan, juegan un rol importante. Ustedes hacen vida en nuestra ciudad. Entonces, eso ayuda mucho al empresariado a crecer. Las herramientas con que se cuentan alrededor el networking hace que tu negocio obviamente crezca. Y si tienes una ciudad en crecimiento, es donde vas a querer apostar, invertir y donde tu negocio crezca. Pero no solamente eso. Es la ciudad donde cada vez más personas están abriendo sus negocios y obviamente invierten y traen a sus familias acá. ¿Por qué? Por los colegios, por la tranquilidad, que estábamos hablando de seguridad pública. Y por eso yo me enfoco mucho en el tema de seguridad. Porque cuando tienes una ciudad segura, cada vez más personas van a querer invertir, cada vez más personas van a querer vivir en tu ciudad. Entonces, para el empresariado es algo que es atractivo. Y una de las cosas que hemos venido trabajando, sobre todo en el año y medio, es poder reducir los tiempos del proceso de permisología y licencia. Que reconozco sigue siendo un problema. No ha llegado al nivel que me gustaría verlo como ciudad, pero se ha venido trabajando en mejorar los tiempos de respuesta que tiene esa persona que apuesta y somete los planos y somete las aplicaciones. Pero hay algo muy importante, Frank, y aprovecho la oportunidad de compartirlo con ustedes. Es importante que toda persona que quiera abrir un negocio en la ciudad, sea en Doral o en cualquier parte del condado de Miami-Dade, primero que todo, antes de firmar un contrato de renta, sepa el tipo de uso que tiene ese local. Porque no es lo mismo que tú quieras abrir un restaurante, por ejemplo, en un local que ya está establecido como restaurante, a un local que tienes que convertirlo en restaurante. Ahí vienen uno de las trabas o uno de los retrasos en el proceso. Número dos es quién te hace ese trabajo. Porque lamentablemente una de las cosas que yo he visto acá en la ciudad es que es fácil que el contratista que obtienen diga, no es que la ciudad ha retrasado el proyecto, pero no dice cuánto se ha tomado en someter, mejor dicho, o resometer los comentarios o cambios que tiene que hacer una vez que se aplica o se somete esa aplicación. Entonces, es importante con quién haces el trabajo, qué contratista tienes, qué arquitecto tienes, qué ingeniero utilizas. Porque muchas de las cosas que he visto en la ciudad, cuando hablamos de retrasos, también se debe lamentablemente a esa empresa que tienes de por medio. Y usualmente los dueños de negocios no están pendientes. O sea, el dueño de negocios no viene a la ciudad, no está pendiente porque para eso le estás pagando a alguien. Entonces, son datos importantes porque cuando tú escuchas, no, me he tardado casi un año en abrir, es bueno, ¿qué ha pasado en ese proceso? ¿Quién te está haciendo el trabajo? ¿Qué ha pasado con la ciudad? Tú has venido, te has sentado. Acá en el segundo piso de la ciudad, tú puedes venir y pedir una cita con el departamento de building antes de comenzar cualquier proyecto para que te expliquen detalladamente qué es lo que tú necesitas para arrancar tu negocio. Muchas gracias, Rafael. Una de las personas con más vocación de servicio y con más vocación social que he conocido en mi vida. Y lo he dicho y se lo he dicho a Rafael en muchas ocasiones o en muchos eventos que hemos tenido la vocación de compartir. una vocación de trabajo social importantísima. O sea, yo creo que tú estás en el siguiente, o sea, en el siguiente nivel de lo que es el político, porque el político en algunos momentos siempre, bueno, trabaja y reza por sus intereses o por pasar al próximo escalón. Y yo te he visto trabajar a ti por la comunidad y para la comunidad todo el tiempo. Y entonces eso, pues, hay que reconocerlo y hay que estimularlo, además. O sea, creo que hay que alentarte y decir, vamos, Rafael, sigue, que por ahí es el camino, porque los beneficiados somos toda la comunidad del Doral, todos los doralinos. Y que más personas se involucren también. Claro, y que más personas se involucren. Sí, exactamente. Quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación de la Cámara Venezolana Americana de Comercio por venir y despejar dudas. De aquí vamos a sacar clips para ponerlos en las redes sociales. Este contenido se va a distribuir a través de las plataformas de la Cámara y de BDM Radio, quien lo produce. Bueno, para que la gente esté informada, porque tú dijiste ahora algo muy importante, y es que la gente tiene que estar informada. La gente muchas veces se queja y se queja porque no está informada, porque no sabe qué es lo que está pasando o cómo está pasando, ni lo que se está haciendo. Pero entonces ya uno pasa por esas naves industriales o comerciales que se están construyendo y ya tú dices, bueno, pero están trabajando en la posibilidad de agilizar el tráfico, de que tenga el menor impacto posible y uno queda tranquilo. Así como, y tengo que decirlo esta vez, aunque no lo tocamos, el mantenimiento de las avenidas, que no dependen de la ciudad de Doral, sino que dependen de Miami-Dade. Y entonces a veces uno va por ahí por la 25 o por la 97 hacia el norte y aquello parece que hubiesen bombardeado. Pero tú dices, no es responsabilidad de la ciudad, es responsabilidad de algún departamento de Miami-Dade, ¿no? Así es, mira, un punto importante ahora que lo mencionas, aunque no es responsabilidad de nosotros, por ejemplo, y yo espero esta misma semana y después te lo puedo pasar para que lo compartas con todos ustedes, es el reporte justamente de cuándo viene la reparación de la 25 calle ahora que la mencionas. Porque, como te digo, uno pasa también por allí. Y las calles principales, lamentablemente, y lo digo lamentable porque pienso que nosotros haríamos un mejor trabajo, recae lo que es infraestructura de la calle o mejoramiento de la calle al condado de Miami-Dade. En la 25 calle, la 3641 calle, el Doral Gúlevar, la 58, recae sobre responsabilidad del condado. Ellos tienen en su presupuesto un tiempo determinado para hacer estas reparaciones. Entonces, yo justamente la semana pasada pedí la actualización de cuándo en el calendario viene esos trabajos de mejoramiento de la 25, ahora que lo mencionas, de la 58, de la 97 al Palmetto, por ejemplo, porque esa calle no solamente va a tener que tener, el proyecto es que tenga aceras, pero también un mejoramiento en general incluso de drenaje. Entonces, son proyectos que sí vienen, pero que lamentablemente van al ritmo del condado, no van al ritmo de la ciudad, pero sí está programado un mejoramiento en esas secciones. Así que es cuestión de tiempo. En ese tiempo, nosotros seguimos empujando para que ocurra lo más pronto posible, al igual que el tema, que no lo tocamos brevemente, el tema de la planta incineradora, que ya está cerrada en el Doral. Eso, mucha gente estaba preocupada y seguimos trabajando en el tema, porque no hay una decisión definitiva, pero sí oficialmente la planta desde el año pasado quedó cerrada. Eso ha ayudado mucho en el tema ambiental de la zona. Obviamente, las casas que viven, que tienen, que están alrededor de esta planta, han visto el mejoramiento y nosotros seguimos trabajando con el condado para que Doral no sea el lugar donde ellos escojan como una nueva planta. Las opciones siguen estando a favor de nosotros. La alcaldesa del condado de Miami-Dade lo ha expresado de esa manera. Doral no es la opción número uno, lo que eso también va a ayudar indiscutiblemente a nivel económico a la ciudad, porque puede haber un crecimiento incluso mayor a lo normal en la zona, cuando hablamos del tema del costo de las propiedades beneficiosos, aquellos que viven alrededor que van a tener ese beneficio, pero también es importante por el tema ambiental. Es algo que, como siempre lo digo, Doral no es la misma ciudad de hace 20 años atrás. Ya hemos pagado bastante alto el precio de haber tenido esa planta acá a nivel de salud y a nivel ambiental. Así que eso es algo que seguimos trabajando porque es parte de ese crecimiento que hemos venido hablando. Cuando tocas el tema de los parques, Frank, bien lo dijiste, el Doral Central Park va a abrir este año. Algo sumamente positivo porque se va a convertir, dicho por el mismo condado, se va a convertir en el parque más icónico de todo el condado de Miami-Dade a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología, y eso es algo que nos enorgullece mucho porque está en nuestra ciudad. Y entonces eso es parte de por qué vivir en Doral, por qué invertir en Doral. Y sin duda alguna, sí, Doral va a seguir creciendo. Es algo que es natural en toda ciudad en crecimiento. Para el 2027 incluso proyectamos tener ya 100 mil residentes en la ciudad. Estamos hablando de un crecimiento de casi 15 mil nuevos residentes en tres años, en menos de tres años. Así que tenemos que estar preparados en infraestructura, en seguridad y obviamente lo más importante que es para mí, porque como tú lo sabes, toda mi familia vive en Doral, es mantener la calidad de vida. Que Doral siga siendo esa ciudad segura, que Doral siga siendo esa ciudad familiar y que Doral siga siendo esa ciudad donde el empresariado que ustedes representan diga voy a invertir con los ojos cerrados en la ciudad porque es donde más beneficio voy a tener. Rafael, bueno, pudiésemos estar toda la mañana aquí conversando porque hay suficiente información para compartir con nuestra comunidad y para nosotros siempre es un gusto y siempre es un placer poder conversar contigo, conocer hacia dónde va la ciudad, pero las plataformas de la cámara y de la radio, tú sabes que están a la orden para hacer llegar información a nuestra comunidad que sea importante, relevante. Estamos muy pendientes y ya lo que tienes que hacer es agarrar el teléfono, levantar y decir hay esto y nosotros nos volveremos voceros inmediatamente de todo lo que esté sucediendo en la ciudad para ayudarnos a vivir mejor, para que venga más gente a invertir en la ciudad y seguir creciendo y seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Así es, así es. Y por eso siempre digo algo, Frank, no importa de dónde vengan las personas que vienen a vivir el Doral. Sí, obviamente la comunidad venezolana es muy grande en el Doral. Estamos hablando ya casi un 40% de la comunidad según un reporte que salió incluso americano. Es importante esa cifra porque demuestra lo que verdaderamente es la comunidad venezolana, ¿no? Y por eso siempre digo hay que sentirse orgulloso, sobre todo, si las cosas se hacen bien y se hacen ordenadas. Porque a veces tú escuchas, no, pero es que hay mucho venezolano en el Doral. Por eso es desorganizado. Y tú dices, bueno, ¿desde qué punto de vista? Porque tú puedes decir que Doral es una ciudad que sí, habitamos, la mayoría somos de origen venezolano, pero esa mayoría pienso que hace las cosas bien. Y es lo que tenemos que seguir demostrando de que como comunidad se pueden hacer las cosas bien. Ahora, obviamente hay una comunidad cubana sumamente importante, hay una comunidad colombiana sumamente importante en el Doral, brasileña en crecimiento. Entonces, Argentina, peruana, ecuatoriana, total, toda Latinoamérica está representado, pero esas comunidades tienen un peso importante en la ciudad en todo sentido, empresarial, cultural, familiar. Entonces, es demostrar que independientemente de dónde venimos, las cosas se pueden hacer bien. Y que en latino, el hispano, cuando es profesional, cuando tienes ganas de emprender, este es el resultado. Y Doral pienso que de acá a 10 años, 20 años más, la gente va a ver la historia y decir qué bonito que un sistema multicultural tan diverso construyó la ciudad del Doral de esa manera y mira el éxito que han tenido. Así que yo pienso que el éxito del Doral realmente es gracias a esa diversidad que existe y que va a seguir teniendo. Y por eso hay que proteger mucho esa diversidad cultural porque es lo que lo hace rica a la ciudad. Claro, totalmente. Y atractiva, sí, totalmente. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y gracias por estos minutos que, bueno, se pasaron a 36, pero no importa. Pura información buena. Pura información buena. Te agradecemos en nombre de la dedicación y además todo el apoyo que nos da en nuestros eventos, asistiendo a nuestras asambleas, a nuestras cosas, que eso es importante, ¿sabes? Tener el respaldo de funcionarios electos, de oficiales electos de la ciudad le da siempre un nivel diferente a las organizaciones civiles. Muchísimas gracias y, bueno, mucha suerte. Y nos vemos el jueves porque el jueves va a estar con nosotros en el desayuno con la Cámara de Comercio Dominicano-Venezolana. Muchísimas gracias. Ahí va a estar, con gusto, ahí va a estar la consul de República Dominicana en Miami también. Creo que se va a dar un buen momento porque la idea justamente es estimular el intercambio comercial entre República Dominicana y la ciudad de Doral. Entonces, es pasando al siguiente nivel. Fantástico, ¿no? Es así, es así. Como te digo, esa diversidad es la que hace rica la ciudad y lo vamos a seguir promoviendo, lo vamos a seguir apoyando. Ustedes juegan un rol sumamente importante en este crecimiento y en esa guía que acabas de mencionar que necesita el empresario para que arranque y sea exitoso acá en la ciudad. Seguro. Feliz día, Rafael, y mucha suerte a vos y consejo. Gracias. Saludos. Saludos. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.